Música Vamos a bailar, se llaman las sapuesanas Música Todas las géneras de Ocotequilas Guerreros Todos los guerreros trece Música Ya venimos, ya llegamos Somos humiles Y así nos llamamos Ese gato de Bumbi Shogi Estúa Lágrimas Ese doctor blanco Hombre, boqui, garra, toqui Esa dacha de marihuana Ese chiquilí Y todos los humiles ese Todos los huracios trece guerreros Música Al grito de guerra Los reyes, los reyes, los reyes Sus pilotes Todas las dieciocho Esa noche de agua del famoso Música Todos los humiles Todas las géneras de San Nicolás Ollandol Estas noche que hay en Conchadilla Somos guerreros La rifamos Y se ando en el famoso perro mono Jumia Bifo Hachos Lodos Y el famoso tiburón Todos los humiles San Nicolás Ollandol Belgasfe Es época Donde Bumbi Loco Hasta Gabacho Viva la cumbia Viva la garza Somos Juanito 27 Y que transa Shaggy Wicho Asger Roger Flaco Mola Toro Crucito Juanito 27 Música 3x39 Somos los miserios angelicales Nadie me lo mueve San Nicolás Ollandol Teragua Tepesi San Cruz Sacapesco Esa noche el famoso Cuatro Chabelos Rambochito Quique Sara Esa inglesito Guemajuanes Llevamos su aso Y esas noches No somos del ejército Cuatro Chabelos de la vaina Solo venimos apoyando Chico de las caminas Cotorrenta Todos los ureños Reza unida Uno Grifo Perro Nacho Pelón Skinny Tepones Estadote el tiburón Esto es escombia Todos los humildes El gas Ese busca El famoso Tosque Tosque Agua Lágrima El famoso Loco Todos los miserios angelicales Un saludo para mis canalitos Cuarento Veintisiete Ese gas El gollote Cabo El leo El bebé El rojo El salto El blanco El morro Ese pantera Todas las aguas Las trece La famosa lunita Ya venimos Ya llegamos Con torrita Guerrero trece Ese nacho Cuco Tiburón El mono Echarar Y el famoso Echarar Todos los humildes Elativo El ufie Y el shaggy ¡Gracias!